¡Somos la familia Dedos! Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano, dedo, hermano, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana, dedo, hermana, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe, dedo, bebe, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Abre tus brazos y da unas vueltas Canta conmigo la canción de los planetas Abre tus brazos y da unas vueltas Canta conmigo la canción de los planetas Ahí está Mercurio tan cerquita del sol Ese de ahí es Venus brilla cubierto de nubes Gira y gira, gira y gira, gira y gira, gira y gira, gira y gira Es la tierra, mares y selvas, cordilleras y desiertos Y ahí aparte está Marte, es rojo tan cerca de ti Gira y gira, gira y gira Gira y gira, gira y gira, gira y gira, mira allí es Júpiter Es el más grandullón El próximo es Saturno con un anillo alrededor Gira y gira, gira y gira, gira y gira, gira y gira Es el lejano, es urano con brillo verde y azul Y allá Neptuno con trece lunas tan, tan, tan lejos del sol Abre tus brazos y da unas vueltas Canta conmigo la canción de los planetas Abre tus brazos y da unas vueltas Canta conmigo la canción de los planetas Tic toc, tic, tic toc, tic Jicori dicori doc, la rata subió al reloj La una marcó, la rata bajó Jicori dicori doc Jicori dicori doc, la rata subió al reloj Las dos marcó, la rata huyó Jicori dicori doc Jicori dicori doc, la rata subió al reloj Las tres marcó, la rata escapó Jicori dicori doc Tic toc, tic, tic toc, tic Hicori Dicori Dog, la rata subió al reloj Las 4 marcó, la rata corrió, Hicori Dicori Dog Hicori Dicori Dog, la rata subió al reloj Las 5 marcó, la rata gritó, Hicori Dicori Dog Hicori Dicori Dog, la rata subió al reloj Las 6 marcó, la rata chilló, Hicori Dicori Dog Tic, toc, tic, tic, toc, tic Hicori, dicori, doc La rata subió al reloj Las siete marcó, ocho, nueve, diez, once Hicori, dicori, doc Hicori, dicori, doc La rata subió al reloj Las doce marcó, la rata partió Hicori, dicori, doc Hicori, dicori, doc Te asusto, dijo el reloj Me temo que sí, me voy de aquí Hicori, dicori, doc Tic, toc, tic Tic, toc, tic Hicori, dicori, doc La rata subió al reloj La una marcó, la rata bajó Hicori, dicori, doc Siempre se está cayendo Honty, donty, se sentó en la pared Honty, donty, se volvió a caer Ni todos los caballos Ni los hombres del rey Pudieron a Honty, donty recomponer Honty, donty, se sentó en la pared Honty, donty, se volvió a caer Ni todos los caballos Ni los hombres del rey Pudieron a Honty, donty recomponer Honty, donty, se sentó en la pared Honty, donty, se volvió a caer Ni todos los caballos Ni los hombres del rey Pudieron a Honty, donty recomponer Honty, donty, se sentó en la pared Honty, donty, se volvió a caer Ni todos los caballos Ni los hombres del rey Pudieron a Honty, donty recomponer ¿Conoces el alfabeto? A, B, C, T, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U B, W, X, Y, Z Ahora conozco el ABC Canta conmigo tú también A, B, C, T, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U B, W, X, Y, Z Ahora conozco el ABC Canta conmigo tú también ¿Escucharon acerca de la araña? La mini araña wincia la tubería subió Cayó la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Y la mini araña wincia de nuevo se subió La mini araña wincia la tubería subió Cayó la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Y la mini araña wincia de nuevo se subió La mini araña wincia la tubería subió Oh, mi pobre muñeca está enferma No te preocupes déjame examinarla La muñeca de Rebeca estaba muy enferma Y llamó al doctor para que viniera a verla Con sombrero y maletín llegó el doctor Y tocó la puerta top, top, top Vine a ver a la muñeca la voy a examinar Y le dijo a Rebeca tiene que descansar Escribió la receta para una pastilla Volveré en la mañana le dijo a la niña Oh, mi pobre muñeca está enferma No te preocupes estará perfectamente bien La muñeca de Rebeca estaba muy enferma Y llamó al doctor para que viniera a verla Con sombrero y maletín llegó el doctor Y tocó la puerta top, top, top Vine a ver a la muñeca la voy a examinar Y le dijo a Rebeca tiene que descansar Escribió la receta para una pastilla Volveré en la mañana le dijo a la niña Cinco mostritos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más mostritos saltando en la cama Cuatro mostritos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más mostritos saltando en la cama Tres monstritos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más mostritos saltando en la cama Dos monstritos saltaban en la cama Dos monstritos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más mostritos saltando en la cama Un monstrito saltaban en la cama Un monstrito saltaba en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más mostritos saltaban en la cama El gato hace miau, 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 miau El perro hace guau, 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 guau El ratón hace cuic, 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 cuic Y la mosca hace buzz, 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 buzz El caballo hace ney, 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 ney El cerdo hace oink, 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 oink La oveja hace ve, 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 ve Y la vaca hace mu, mu, mu Así suenan los animales Así suenan los animales La gallina hace coc, 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 coc El pato hace cuac, 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 cuac El gorrión hace pío, 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 pío Y el pavo hace glu, glu, glu El elefante hace a, 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 a El gorila gruñe, 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 gruñe El hipopótamo retumba, 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 retumba Y el león hace ar, ar, ar Así suenan los animales Así suenan los animales Las ballenas cantan, 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 cantan Y las morsas gimen, 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 gimen Las focas hacen ouk, 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 ouk Y la gaviota hace a, a, a Así suenan los animales Así suenan los animales El búho hace u, 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 u El perico hace trua, 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 trua El cuervo hace ca, 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 ca Y el cucú hace cucú, cucú, cucú El hámster hace cuic, 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 cuic El jabalí gruñe, 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 gruñe El burro hace jijo, 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 jijo Y la cebra hace cuic, cuic, cuic Así suenan los animales Así suenan los animales La hiena hace ja, 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 ja La culebra hace sis, 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 sis El coyote ladra, 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 ladra Y los lobos hacen au, 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 au La cobaya hace cuic, 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 cuic La rana hace cuac, 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 cuac Las ardillas hacen creep, 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 creep Y las abejas hacen bss, 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 bss Así suenan los animales Así suenan los animales Cinco bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Cuatro bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Tres bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Dos bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Un bebecito saltaba en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo Que esos bebecitos se vayan a la cama Buenos días señora tetera Soy una tetera redonda y gordita Esta es mi asa y esta es mi boquilla Cuando me lleno de vapor Doy un grito Listo señor Soy inteligente ya lo sé Mira lo que puedo hacer Sé intercambiar boquilla y asa Me inclino un poco y lista la taza Soy una tetera redonda y gordita Esta es mi asa y esta es mi boquilla Cuando me lleno de vapor Doy un grito Listo señor Cinco cerditos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más cerditos saltando en la cama Cuatro cerditos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más cerditos saltando en la cama Tres cerditos saltaban en la cama Tres cerditos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más cerditos saltando en la cama Dos cerditos saltaban en la cama Dos cerditos saltaban en la cama Dos cerditos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más cerditos saltando en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Dos cerditos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo Que esos cerditos se vayan a la cama Tres gatitos perdieron sus guantes Y empezaron a llorar Oh mamita, los lindos guantes no vamos a encontrar Perdieron los guantes, es todo un desastre Y no comerán pastel Miau, 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 miau No comeremos pastel Tres gatitos hallaron sus guantes Y empezaron a gritar Oh mamita, los lindos guantes pudimos encontrar Hallaron los guantes, adiós al desastre Podrán comer pastel Miau, 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 miau Tres gatitos usando los guantes comieron el pastel Oh mamita, los lindos guantes tuvimos que manchar Mancharon los guantes, es todo un desastre Los van a tener que lavar Miau, 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 miau Los tendremos que lavar Tres gatitos lavaron sus guantes y los pusieron a secar Oh mamita, los lindos guantes acabamos de lavar Lavaron los guantes, que buenos gatitos Por aquí huele a ratón Miau, 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 miau Parece que huele a ratón Somos la familia dedos Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebedero, bebedero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Nueve! ¡Nueve! Eran diez en la cama, el pequeño dijo en pijama, rodemos, rodemos, mientras todos rodaban, uno se cayó, ¡Nueve! ¡Nueve! Eran nueve en la cama, el pequeño dijo en pijama, rodemos, rodemos, mientras todos rodaban, uno se cayó, ¡Ocho! ¡Ocho! Eran ocho en la cama, el pequeño dijo en pijama, rodemos, rodemos, mientras todos rodaban, uno se cayó, ¡Siete! ¡Siete! Eran siete en la cama, el pequeño dijo en pijama, rodemos, rodemos, mientras todos rodaban, uno se cayó, ¡Seis! ¡Seis! Eran seis en la cama, el pequeño dijo en pijama, rodemos, rodemos, mientras todos rodaban, uno se cayó, ¡Cinco! ¡Cinco! Eran cinco en la cama, el pequeño dijo en pijama, rodemos, rodemos, mientras todos rodaban, uno se cayó, ¡Cuatro! ¡Cuatro! Eran cuatro en la cama, el pequeño dijo en pijama, rodemos, rodemos, mientras todos rodaban, uno se cayó, ¡Tres! ¡Tres! Eran tres en la cama, el pequeño dijo en pijama, rodemos, rodemos, mientras todos rodaban, uno se cayó, ¡Dos! ¡Dos! Eran dos en la cama, el pequeño dijo en pijama, rodemos, rodemos, mientras todos rodaban, uno se cayó, ¡Uno! ¡Uno! Eran uno en la cama, el pequeño dijo en pijama, ¡Buenas noches! ¡Somos la familia Dedos! Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Te voy a enseñar la receta de la sopa de bruja Las alas de un pez, las aletas de una mosca Busca versilla, agárralo, tienes la lengua de un búho Cocer un tritón, mueve, hierve, huele, prueba, muele Moja, moja, agita, agita, mezcla, mezcla, ahora lo pruebas Moja, moja, agita, agita, mezcla, mezcla Sopa de bruja Es fácil pillarle el truco Solo hay que tener todos los ingredientes El vuelo de un ratón, la sangre de la noche Busca versilla, agárralo, tienes los dientes tenebrosos Cuidado, no te muerdan Mueve, hierve, huele, prueba, muele Moja, moja, agita, agita, mezcla, mezcla, mezcla Ahora lo pruebas Moja, moja, agita, agita, mezcla, mezcla Sopa de bruja ¡Ah! Y no olvides el toque final Es lo más importante Un poquito de sol, un puñado de luna Busca versilla, agárralo Tienes un barreño de estrellas, agítalas bien Mueve, hierve, huele, prueba, muele Moja, moja, agita, agita, mezcla, mezcla Ahora lo pruebas Moja, moja, agita, agita, mezcla, mezcla Sopa de bruja Aquí la tienes Sopa de bruja ¿Has preparado ya la tuya? Somos la familia dedos Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Hermano, dedo, hermanadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Hermana, dedo, hermana, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Bebededo, bebededo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va?